Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Calimán! El árabe Boris Husbam Azhar Y el gigante Tanio Se encuentran ocultos En una solitaria casa En una de las hermosas playas De la isla de Bali Ahí han recibido Un mensaje radial Que el gigante Tanio Exige Saber su contenido Veamos lo que dice el mensaje Agente especial 033-0 Informa Llegaron vientos del norte De manera accidental Vientos del norte Están en la isla Prisionero Urge su presencia Inmediata Bien señor Boris Ahora traduzca el mensaje Hágalo O le juro que le romperé Todos los huesos Traduzca el mensaje Señor Boris De lo contrario Morirá ahora mismo Y bien Día 4 Uno de mis agentes Uno de mis agentes Informa que Calimán Al muchacho Zulín Llegaron a la isla Y que los tienen Prisioneros Continúe Invite que vaya A inspeccionarlos O bien Le transmita Ordenis De inmediato Eso es todo ¿Cuál es esa isla? Hable señor Boris La isla de Surabaja 250 millas Al norte de aquí ¿Cómo se llama ese agente? Es Es un Un francés que trabaja Para el gobierno de Kiwe Fue destinado ahí Cuando aneseamos el viaje Desde Tokio Junto con El pequeño Abel Kahn Un agente Tan lejos De la ruta Tomamos toda clase De precauciones Tengo agentes Desde Japón Hasta estas islas Del archivielago Andonesio El agente Se llama Henry Chalier Algar Continúe Él sabía que Calimán Probablemente Haría escala En esta isla En su primera misión De ir custodiado Al pequeño Abel Kahn Ya llegara Calimán y a Zulín Mas No hacía El pequeño Príncipe Sin duda Que decidió Abdurarlos Muy inteligente De su parte Es por eso Que me pida Instrucciones O bien Que vaya a la isla Para aclararlo todo Dígame Señor Boris Como supo Ese agente Que usted Se encuentra Aquí En la isla De Bali Ah Torpe No recuerdas Que yo mismo Envié una señal radial Para indicarle Que estaba aquí El agente Comprendió Y fue por eso Que envió Este mensaje Lo felicito Señor Boris Es usted Muy ingenioso Tiene agentes En todas las islas Del archipiélago Bien decía yo Que teníamos Que regresar A buscar a los fugitivos Y ahora que te ha Complacido ¿Me permitirás Seguir mi viaje Rumbo aquí Por supuesto Por supuesto que no Señor Boris Iremos a esa isla Donde está Calimán A la isla De Surabaja Será Verder el tiempo Bastará que le envíe Astrucciones A Messier Chalier Para que De muerte A Calimán Y a Solín Se olvida Que mi único interés De este largo viaje Es encontrar A Madame Blimpol Iremos a buscarla A esa isla Pero El mensaje No informa Que Limpol Este ahí Algo Hubiera agregado Messier Chalier Tal vez No conoce A Madame Blimpol O tal vez Por eso Está desconcertado Y le pide Instrucciones O bien Su presencia Así que Viajaremos A esa isla Mercio Te olvidas Que yo debo llegar Cuanto antes de aquí Llevo al pequeño Abel Karam Conmigo Iremos a la isla De Surabaja A buscar a Madame Blimpol Pero Ella no está ahí Si Calimán Y el muchacho Están en la isla Creo que también Estará Madame Blimpol Vamos Prepárese Partiremos Esta misma noche Rumbo a la isla Es demasiado peligroso Tendremos suerte Al poder llegar aquí Sin que las autoridades No descubrieran Pero Iremos señor Boris Iremos Recuerde que tenemos Un venos avión A nuestro servicio Y Llegaremos en unos minutos A esa isla Prepararé al muchacho Que Partiremos Esta misma noche Y si Madame Blimpol No está ahí Usted y el muchacho El futuro rey de Kiwi Morirán El futuro rey de Kiwi Las horas Han transcurrido Se aproxima Casi el amanecer Y en la choza Destinada a Calimán Y Solín Semeja un extraño Agujero Una trampa Donde han caído Los infatigables Aventureros Calimán No puede Consiguar el sueño Sus azules ojos Permanecen fijos En el techo De paja De la choza Como si esperara Ver algo Aparecer entre las sombras Lo hiciste Saler miente Estoy seguro Que envió ese mensaje A alguien Pero hacia donde Dirigido a quien Y esa clave Que significa Lo recuerdo Perfectamente Recuerdo Palabra por palabra Agente especial 033 0 Informa Llegaron Vientos del norte De manera accidental Vientos del norte Están en la isla Prisioneros Urge su presencia Inmediata Los vientos Llegados del norte Pues Somos nosotros Ivanova Limpo Solín y yo Llegamos accidentalmente En la isla Y estamos aquí Prisioneros Pero Pero a quien Va dirigido el mensaje No No creo Que abore sus van a azar Pues Él se encuentra Seguramente muy lejos Caminos de Kiwi Si es que no ha llegado ya Puede tratarse De los agentes Cómplices de Limpo E Ivanova Que los han perseguido No, no Su objetivo Era atrapar Al pequeño Abel Khan Si Moisés Saler Fuera un agente De la organización criminal Ya se habría Identificado con sus cómplices Ivanova y Limpo Pero ¿Y qué ganarían Con atacarme Si su objetivo Era el pequeño Abel Khan Y él no está aquí Es un enigma Al parecer Indescifrable Se acomoda En la esterilla Dispuesto a dormir Cuando un ruido Lejano Lo hace reaccionar ¿Qué es eso? Sí Parece el ruido Producido por un avión De retroimpulso Se incorpora Ágilmente De la esterilla Asomándose Por la ventana De la choza Solo el ruido De la selva Estoy seguro Que a Raúl Avión Lo escuché perfectamente Pero No sé de nada En el oscuro cielo Tal vez Un avión Cruza por la isla Y bien Pudo ser un avión Del servicio De guardacostas Creo que no debo Dar mayor importancia Al suceso Lentamente Regresa a la esterilla ¿Qué sucedió ahora? Nada, nada Solín Duerme Descansa Los últimos minutos Que quedan Antes del amanecer Descansa Mi pequeño Y valiente amigo Estamos ante un enigma Amenazados por un peligro Lo advierto Pero no puedo descifrarlo Dejaremos que ocurran Los acontecimientos Para entonces Encontrar la solución Falta muy poco Para amanecer Me imagino La angustia Que le espera La hermosa Ivanova Cuando intenta Extraer del mar Una perla Que debe entregar A Monsieur Schaller Ese francés Es muy astuto Pero dice Un tipo Para ver Yo arde El tramposo Siempre termina Por caer En sus propias trampas Y si Monsieur Schaller Intenta atacarnos Descubrirá Que no es fácil Acabar conmigo Queda inmóvil Con los músculos En relajamiento total Para lograr Un perfecto descanso físico En solo unos minutos Que equivalen A toda una noche De profundo sueño Solo descansaré Unos minutos más Y después Al mar Para extraer Del fondo Madre Perla Y lograr Una de las codiciadas Perlas azules De Bali En la choza Ocupada Por las hermosas mujeres Reina la tranquilidad Ivanova La bella rubia Que estuvo a punto De morir Atacada por la cobra Duerme plácidamente Mientras Limpo La enigmática oriental Que siendo enemiga mortal De Calimán Ha terminado Por ser su compañera Descansa tranquila En la esterilla Que le sirve de lecho De pronto Una sombra Sigilosa Penetra Se mueve Con agilidad Felina Llegando a un lado De la hermosa Limpo Y permanece ahí Unos instantes Admirándola Luego avanza Hacia la otra mujer Ivanova Cuyas rasgadas ropas Dejan entrever Las perfectas líneas De su cuerpo hermoso Y una mano Avanza lenta Hasta acariciar Levemente El rostro De Ivanova Talmese Soy yo Calimán Oh que susto Me ha dado Por un momento Creí que se trataba De ese francés Odioso Que se había traído A llegar hasta aquí ¿Qué sucede? El amanecer Está próximo Ivanova Y debe prepararse Para iniciar Su peligroso trabajo ¿Eh? ¿Mi trabajo? No sé De qué me habla ¿Que se ha olvidado De que debe cumplir Una condena? Luis Chalera Espera Una perla Oh demonios Lo había olvidado Oh Calimán Entonces ¿Es verdad Tengo que hacerlo? Uh-huh Es la ley de la isla Usted cometió un delito Y ahora Debe pagarlo Pero será demasiado Peligroso Meterme al mar A buscar Madre Perla Si yo te soy franca Yo tengo miedo ¿De qué? ¿Eh? ¿O entonces Preferirá convertirse En esposa de Monsieur Chalera Jamás Oh No me mire con burra Es que usted Provocó esta situación Lo siento mucho De acuerdo Lo daré un paso atrás Estoy lista Bien Vamos Cumplirá el castigo Bien En marcha Si algo ocurriera Solín me avisará Vamos Ivanova Estaremos en los arrecifes Buscando perlas Vamos preciosa Al mismo tiempo En una de las playas Distante unos cinco kilómetros Del lugar donde se encuentran Calimán y sus compañeros Un moderno avión Bimotor de retroimpulso Ha descendido secretamente Es el avión Que Calimán Escuchó cruzar Unos minutos antes Pero que no pudo distinguir Vamos Bajen de una vez ¿Me ha oído señor Boris? Sí Ya vamos Ya vamos El gigante Tano Y Boris Juzbamazar Han llegado A la isla De Surabaja El gigante oriental Vigila que el piloto secuestrado Y el pequeño Abel Karam Desciendan del aparato Acompañados por Boris ¡Deprisa! ¡Deprisa! Que no vamos a pasar La vida aquí El piloto secuestrado Y Boris saltan A tierra firme Seguidos del pequeño Abel Karam Futuro rey de Kiwi El gigante Tano Sonríe burlón Ha logrado su propósito Después de capturar A Boris Y al pequeño Abel Los ha obligado A llegar hasta la isla Con la esperanza De encontrar viva A Madame Limpo Estamos a unos cinco kilómetros Aproximados De la aldea Donde se supone Se encuentra en Calimán El muchacho Y donde espero encontrar A Madame Limpo ¿Aún estás enveñado En que vayamos hasta allá? Piensa bien Antes de contestar Por supuesto que sí Señor Boris Mi único interés Es encontrar A Madame Limpo Calimán y el muchacho No me interesan Pero no comprense En marcha señor Boris Quiero que lleguemos Cuanto antes A reunirnos con su agente Ese francés Llamado Henri Chelier Estoy cansado Debo de ser tu sordo En este año No te confíes Que yo soy de Dejen ser amenazas Al menor intento De traición Lo mataré Junto con el muchacho Vamos Andando De acuerdo De acuerdo Abel Vamos Camina cerca de mí El pequeño Abel Karam Obedece su viso Acompañados del piloto secuestrado Inician la marcha A través de la selva Dejaremos el avión oculto En esta playa Nos servirá para escapar De la isla Cuando llegue el momento preciso Andando El piloto secuestrado Boris y el pequeño Abel Inician la marcha A través de la jungla Vigilados Por el gigante Tanio Maldita seas Tanio Pero Cometiste un error Al venir a la isla Henry Chalier Me ayudará A acabar contigo Ya verás Con paso lento Avanzan por la selva Rumbo al lugar Donde está La aldea nativa En una playa opuesta Al sitio Donde aterrizaron A lo lejos El alba Tiñe de rojo El azul del mar Nuevamente Los personajes De la gran aventura Se reunirán Los enemigos de Calimán Van a su encuentro En aquella hermosa isla De Surabaja Y la muerte Ronda ese día El alba Despunta en el horizonte Y los nativos de la isla Y los nativos de la isla Pescadores de perlas Van llegando a las playas Cargando sobre sus hombros Las rústicas embarcaciones Que le servirán Para internarse En el mar E iniciar Su pesca de perlas Calimán Permanece cruzado De brazos En la playa Contemplando a la hermosa Ivanova Quien mira A los nativos pescadores Aún es tiempo De que cambie de opinión Ivanova Jamás Trabajaré al lado De los nativos Y encontraré Una maldita perla Para saldar Mi deuda Con el francés Habrá peligro No es fácil Explorar esas aguas Ivanova Les demostraré Que puedo cumplir Esa condena El francés No sabe De lo que soy capaz Bien Entonces Adelante Calimán Señala con la diestra Hacia los arrecifes Donde los nativos pescadores Se reúnen ya En torno A las frágiles embarcaciones Que los llevarán Hasta los lugares De pesca La hermosa rubia Mira con gesto Altivo Y retador Y me vengaré De ustedes Calimán Ya verán Lo saben De lo que soy capaz Ivanova Espere Si Tenga cuidado La zona de pesca Es también territorio Peligroso Donde ataca el tiburón Que dice Si Los tiburones De estas aguas Son temibles Por su velocidad Asesina Los pescadores Suelen lanzarse al mar Provistos de cuchillos Para defenderse En caso De un ataque Sorpresivo Tenga cuidado Que los tiburones Pueden descubrir Que es usted Un exquisito monjar Guárdese Sus consejos Calimán Les voy a demostrarte Lo que soy capaz La hermosa rubia Se aleja Con paso firme Hacia donde Los pescadores De perlas Se disponen A iniciar Un peligroso Día de faena Calimán sonríe Cruzándose de brazos Es valiente Y decidida Pronto se dará cuenta Que no es fácil Buscar tarlas En estas peligrosas aguas Estaré a la expectativa Para ayudarla Después de que reciba Una inolvidable lección El hombre increíble Reacciona Viendo al francés Que avanza Por la playa Mamá un día Tenía razón Permitir Recobro el sentido Hace unos momentos No me explico Qué le sucedió Durante seis horas Permaneció como muerto Y se ha recobrado Tal como usted dijo ¿Qué endemoniada Trampa utilizó Para dominarlo Dejándolo como muerto Durante seis horas Talimán sonríe No está dispuesto A revelar La existencia De su única Y espectacular arma La cervatana Con los dardos Omníferos Bueno Yo también tengo Mis secretos Monsieur Scheler Pero ahora Concentremos Nuestra atención En presenciar Como la de Lleida Nova Se lanza al mar En busca De una valiosa Perla De Valium El sol de la mañana Cae a plomo Sobre aquel rincón Paradisiaco De la isla Tres hombres Y un niño Avanzan Abriéndose paso Entre la exuberante Vegetación El gigante Tanio El árabe Boris Juzbama Sar El piloto Secuestrado Que los ha llevado Hasta la isla Viajando desde Bali Y el pequeño Abel Karam Futuro rey De Kiwi El gigante Oriental Se abre paso A golpe de machete Entre la manigua Y se detienen Mirando interrogante Al árabe Muy bien Señor Boris Falta mucho Para llegar a las veas No, no No Bastamos A treinta minutos De camino Fuerzando esta parte De la selva Llegaremos A las vallas La sana y salva De lo contrario Usted y el muchacho Morirán Vamos Llegarán hasta la aldea Sorprendiendo a Calimán ¿Qué sucederá Al reunirse nuevamente? Ivanova Podrá cumplir su condena De encontrar Las codiciadas Perlas azules De Bali Calimán Descubrirá Que Musied Es agente secreto Del árabe Boris En nuestro próximo programa Habrá más emoción Habrá más emoción Y misterio En El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre Increíble Es otra Superproducción RCN Realizada por Alfa